Vargas Lleras lanza preocupante vaticinio sobre el robo electoral de Maduro y critica fuertemente al canciller Luis Gilberto Murillo. La postura que el gobierno colombiano sostiene frente al fraude electoral en Venezuela ha generado diferentes reacciones y preocupaciones por lo que podría pasar en las próximas semanas. Por esa razón, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras acudió a sus redes sociales para referirse al tema y lanzar un preocupante vaticinio. 11 países de la región no reconocen a Maduro y nuestro canciller sigue en consultas, probablemente en los próximos días ratificaremos la victoria de la dictadura en Venezuela. Indigno y mal precedente. Esto es un abrebocas de lo que le puede suceder a Colombia en el 2026, dijo Vargas Lleras. Además, cuestionó el papel que viene adelantando el canciller Luis Gilberto Murillo, quien cada vez que es consultado sobre el tema responde que se está estudiando la mediación. Y me preguntó, ¿sobre qué quiere mediar nuestro canciller? Cuando lo que debe hacer es solucionar el tema de los pasaportes y toda la corrupción que hoy gira en torno a su expedición y que tarde que temprano le va a estallar. De acuerdo con Murillo, Colombia sigue, en consultas, a pesar de que la decisión de la justicia venezolana de ratificar a Nicolás Maduro como presidente ha generado polémica en la región. Nosotros seguimos en consultas y dialogando sobre cómo podemos facilitar y mediar en términos de la situación en Venezuela. Ustedes conocen los pronunciamientos que hemos hecho con Brasil, nuestros dos países y también Brasil, y nosotros mantenemos obviamente en esa posición, dijo Murillo en su visita al consulado de Colombia en México, donde está inaugurando una sala de atención a víctimas. En lo relacionado a la tarea de cómo facilitamos y podemos jugar un papel constructivo en la situación que vive Venezuela siempre está en las conversaciones y debates que tenemos con países tan cercanos. Aliados estratégicos, como lo es México, indicó, a diferencia del gobierno del presidente Gustavo Petro, Gabriel Bauric, presidente de Chile, asegura que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia termina de consolidar el fraude en Venezuela. Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará asignada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea lecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra, manifestó el presidente chileno que, a pesar de identificarse como líder de izquierda, se aparta de la postura de Colombia, México y Brasil. En diálogo con Vicky en semana, la exdiputada venezolana Gaby Arellano habló sobre la determinación del tribunal y cuestionó al presidente colombiano Gustavo Petro y a su homólogo brasileño, Luis Inácio Lula da Silva. El mundo entero quiere saber si Petro y Lula son cómplices del fraude en Venezuela. O si Petro y Lula van a estar apegados a los preceptos de democracia y libertad que tanto han pregonado en su carrera política, dijo la exdiputada, quien manifestó que el pronunciamiento del mandatario colombiano sobre la decisión del tribunal venezolano es clave. ¿Petro va a acompañar el terrorismo de Estado o a actuar para que Nicolás Maduro comience el proceso de transición? No puede haber titubeos, expresó Arellano. Y agregó, si Petro valida el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, les digo a los colombianos, prepárense. Al señor Gustavo Petro, no hay duda que el pueblo se expresó y dejó claro que el mundo González Urrutia es el hombre que se debe juramentar el 10 de enero. Su actuar y su trabajo debe estar enfocado en el reconocimiento a González Urrutia, el reconocimiento al pueblo soberano de Venezuela, la claridad de que el TCJ y el CNI y sus voceros son instrumentos para sostener y hilatar en el tiempo a Maduro en Miraflores, dijo.